Se liberó hoy la vacuna de CanSino, una nueva dotación. Ayer lo mencioné, no estaba en el calendario semanal, porque estábamos en espera de la confirmación por parte de Cofepris. Ayer, durante la noche, se terminó todo el proceso de documentación para la liberación y hoy declaramos la liberación de estas 582 mil 120 dosis de la vacuna CanSino. CanSino es la compañía, el nombre es Covidesia. Como verán, a veces usamos indistintamente el nombre del laboratorio o el nombre de la vacuna. En este caso, Covidesia, marca registrada, es la vacuna de la empresa china CanSino. De modo que la suma queda en este momento así, 21 millones 610 mil 885 con esta organización. No entraré en detalles, lo pueden ver de acuerdo a las distintas botellitas que representan las cinco tipos de vacunas que estamos utilizando en México. La siguiente. Y finalmente, cerramos con el calendario, el calendario semanal. Pusimos ahora sí, estas que ayer no habíamos puesto, pero ya están marcadas en amarillo, en la medida en que ya quedaron liberadas desde hoy, viernes 23 de abril. Nos quedan estas para mañana y noten que obviamente la suma subió cuando agregamos estas. Teníamos 2 millones 670 mil, hoy estamos teniendo 3 millones 219 mil 220 dosis de vacuna para esta semana. Todas ellas, también aprovecho aquí para aclarar esto, que algunas personas están con esta confusión. Si tenemos recibidos del 23 de diciembre más de 21 millones y hemos puesto 15 millones 870 mil, las personas se preguntan dónde están las 6 millones que hacen esta diferencia, un poquito menos de 6 millones. ¿Dónde están? Están en el tránsito del proceso. Pueden estar en el aire en este momento, como es la vacuna de CanSino, que se está distribuyendo en las rutas aéreas y también en las terrestres, o están ya en los refrigeradores y ultracongeladores de las entidades federativas, o están ya en las unidades de refrigeración directamente esperando a que sean aplicadas en el brazo de una persona en este mismo momento. Entonces, todo ese tránsito es el volumen de operación que tiene el programa de vacunación, con 6 millones de dosis que continuamente están fluyendo todos los días. Esto es todo.